PMC Producciones, Publicidad Media Comunicación La Jaliciense TV, www.lajaliciense.com La Casa del Mezquite, Centro de Cultura Café Guía 21, Noticieros, Grupo Informativo 21 Auditorio, Centro de la Amistad Internacional, TIF Guadalajara Presenta, Un Canto a Jalisco, Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco, Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco, Buscando Estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un Canto a Jalisco, Buscando Estrellas Gracias, gracias, gracias amigos Para mí es un honor, es un gusto, una alegría De tenerlos aquí a ustedes queridos amigos A esta grabación del programa Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Como ven ustedes, bueno, el programa antes lo estábamos grabando en el set Ahora, por primera ocasión vamos a empezar a grabar En un auditorio para tener público y en vivo Y que ustedes amigos disfruten también En lo que es la grabación del programa Un Canto a Jalisco, Buscando Estrellas Quiero agradecer a nuestros amigos del Centro de la Amistad Internacional De aquí en el TIF, que nos dieron favor de proporcionarnos este teatro Precisamente para la grabación del programa También quiero agradecer a nuestros amigos que nos ven por medio de Telestemas Digitales de México, en el Canal 21 En toda la zona sur de Jalisco Gracias amigos, el saludo también para el equipo de colaboradores Allá los productores, camarógrafos, conductores De allá del Canal 21 Agradeciendo a mis amigos de Chignahuapa En Puebla también que nos ven por medio de Cablemar Allá el saludo para todos ustedes Amigos de Puebla Y todas las delegaciones donde estamos saliendo allá en Puebla Amigos de San Luis Potosí Muchas gracias amigos de Río Verde De Ciudad Fernández Del Refugio Allá en San Luis Potosí también que nos están viendo Gracias el saludo de todo el público de aquí De aquí del auditorio Allá hasta Río Verde En Ciudad Fernández Que se escuche el aplauso fuerte Gracias amigos También quiero mandar un saludo A los amigos que nos están viendo por medio también de Su televisión en cable Allá en Jiquilpan, Michoacán En Zaguayo, Michoacán Muchas gracias amigos Y a la comunidad que nos ve por medio de la internet En La Jaliciense TV www.lajaliciense.com Gracias amigos que nos ven también de España A toda la gente que nos ve allá en Rose España Amigos de Barcelona España Que nos están viendo también Amigos en Colombia En Medellín, Colombia En Chile En Puerto Rico También que nos están viendo por medio De La Jaliciense www.lajaliciense.com Amigos quiero que me acompañen A darle un caduroso aplauso Y sobre todo La bienvenida A una hermosa Una hermosa mujer Que más que nada Tiene un talento enorme Maravilloso Y aquí está con nosotros Una voz maravillosa Nada menos que Mi compañera Paloma del Río Hola, hola Buenas tardes Palomita Bienvenida Muchas gracias Caudillo La verdad estoy encantada Porque más que compañeros de trabajo Somos amigos Y me encanta que tu programa A través de tantos años Tenga este triunfo Y vas para adelante Me encanta ser parte de este sueño Ya hecho una realidad Y ya sabes que somos familia Aquí estamos para apoyarnos Amigos Y muchas gracias a todos Por haber venido Muchas gracias a todos Van a pasar Una hermosa tarde La verdad para mí Es que más que nada Es un gusto Me siento honrado En que me acompañes En la conexión de este programa Y sobre todo Aquí También escuchando tú Que la gente escuche Tu maravillosa voz Muchas gracias Caudillo Mucha gente la conoce Sobre todo Que la ha conocido En dando reportajes En varias partes Del estado de Jalisco Así es Es algo que nos maravilla A nosotros Nosotros que luchamos Por promocionar Y difundir nuestra cultura Y la que nos Pertenece a nosotros Es difundir nuestra música mexicana Así debe de ser Orgullosamente De Jalisco Para el mundo Sí señor Claro que sí Déjame decirles a todos Adelantarle a mis amigos Aunque ya saben el programa Estará con nosotros Nada menos que Con su maravillosa voz El joven Que trae Una voz maravillosa En sus pocos años De edad Porque al lado de nosotros O al lado de mí Pues la verdad Ese muchacho A mí no me embarra Es un pollito Al lado de nosotros Al lado tuyo Al lado de mí Es un muchacho que Que ¿Verdad Beto? Es un muchacho que La verdad Lo descubrimos Porque tú Me dices el favor Yo soy su madrina Para acabar Con el permiso De los papás Le dices una Pero así Y ahora Ahora hay que darle también A patada aquí en el escenario ¿Te parece bien? Patada La patadita de abuelas Pues como patada Bueno las dos Es nada menos que Humberto Solorio Que está con nosotros también Claro que sí También está con nosotros Otra de las voces Tapatías Estar aquí con nosotros Nada menos que La belleza La presencia Y sobre todo Su empeño también Difundir la música mexicana Alondra Sandoval Bravo Bravo Otro gran exponente De la música mexicana Un charro muy conocido Por todos aquí En Guadalajara Y en todo el occidente Del país Es nada menos que Fernando Cardona Bravo El grupo folclórico Ciudad Zapopan De la maestra Margarita Rodríguez También que está con nosotros Bravo Margot Y por si fuera poco El mariachi tapatío Sol jalisciense También que está con nosotros Claro que sí Bien ¿Qué te parece Palomita? Vamos a iniciar el programa ¿Te parece bien? Como usted dice Tú tienes bien conocido A este gran muchacho Sí Es tu ahijado Es mi ahijado ¿Verdad que sí? Pero vamos ¿Qué les parece? Vamos a ver Tenemos ya listos El ballet folclórico El ballet Tenemos ahí ¿Qué más sigue también? El ballet El ballet listo Con el ballet de la maestra Margarita Rodríguez ¿Te parece bien? Este Margot Bien El ballet Ciudad Zapopan Echele Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! Alba Virgen El Mariachi Cuando escucho sus cantares Verán ganas de llorar El Mariachi Suena Cuando regreso Oye como alegra Canta mi canción En el alfa viejo Ay, ay, ay Se le quita el mar Que la luz se veja Lo mismo que Dios En el alfa viejo Ay, ay, ay Se le quita el mar Ay, ay, ay Se le quita el mar Que la luz se veja Lo mismo que Dios Es el mar y accidente, para y para los salones La San Pedro su cantar, la tequila su pescar Y los baños de Cali cuando hablamos por el flores Por el sol no hay más salones La San Pedro su cantar La San Pedro su cantar, la tequila su pescar La San Pedro su cantar, la tequila suena La San Pedro su cantar, la tequila su pescar La San Pedro su cantar, la tequila su pescar El gusto se vuelva de amor La San Pedro su cantar, la tequila su pescar La San Pedro su cantar, la tequila su pescar La San Pedro su cantar, la tequila su pescar La San Pedro su cantar, la tequila su pescar Quiero platicar con mi compañera Margarita Rodríguez ¿Qué te parece? Muchas gracias, bienvenida Adelante Tenemos ocho años Pero en este grupo ya tuyo Antes ya tienes otra carrera Me imagino que empezaste muy chiquita Sí, yo empecé desde los quince años Parte de Estados Unidos Me vine aquí a los dieciocho años Empecé con el grupo folclórico Atemoski Maestro Guillermo Rodríguez Avila Duré con él ¿Qué serán? Como cinco años Después de ahí me fui Al grupo folclórico Ciudad Zapata Digo, el grupo folclórico Casa de la Cultura de Zapopan Con el maestro Mario Sarazar Gracias a él Tuvimos varias invitaciones a Estados Unidos Fuimos a Chicago, Alemania Tuvimos quince días Y siete días en Chicago Y a partir de ahí Del 2005 Para acá Nos separamos Porque fuimos invitados En el Tequila Express Duramos ahí tres años Participando con ellos Ellos fueron los que nos bautizaron Con el nombre del grupo folclórico Ciudad Zapopan De ahí para acá Pues somos folclórico Ciudad Zapopan Te aventaste tú solita Felicidades Marga Fíjate que La gente me pregunta Bueno, vale folclórico Ciudad Zapopan ¿Es el ayuntamiento de Ciudad Zapopan O cómo se maneja? No, es grupo particular Apoyamos a la Casa de la Cultura Al ayuntamiento de Zapopan Pero estamos independientes de ellos Amigos, amigos aquí del público Fíjense Bueno, déjame preguntarte ¿También ustedes se presentan En eventos particulares? Claro que sí Eventos particulares Culturales Patronales De todo ¿Y quién es el valedo oficial de Paloma? Claro, también somos el valedo oficial de Paloma Déjame decirle aquí A los Aquí el público Pues no les gustaría a ustedes Mira que bonito Te aplaudo a la gente No les gustaría a ustedes En sus fiestas Hacerlas cada vez más mexicanas Y por qué no Aparte que puede uno llevar un mariachi Y llevar cantantes Como la hermosa Palomita Como Alondra Como Humberto Bueno, y es porque no Uno que otro bigotón como yo En sus eventos No les gustaría llevar también Sus fiestas Un ballet folclórico Para rescatar nuestras tradiciones Rescatar nuestras Nuestros principios Nuestra música Nuestra cultura Déjame decirte Palomita Que Hace unos cuantos años Por no decir 15 ni 16 Cuando yo tenía como 6 años 6 años Hace poquito Hace poquito Mi papá en sus fiestas Llevaba un ballet folclórico Y nos ponía a veces Que echéamos a mí Zapateado con ellos Claro, cuando estás chiquito Pues hace lo que el papá quiere ¿Verdad? Pero ahorita a mis hijos Les digo que hagan eso Y no Oye, pero a ti Echale un zapateado Y si te lo andas echando No, yo ahorita Voy a un zapateado Pero sabrosón Pero dile a ver si A ver si A ver si Aby O Franco Se suben a hacer un ballet folclórico No Lo de ellos Es atrás de la cámara En la producción Tú eres Sí, tú eres el que le zapatella Bien Una plaza para mi compañera Margarita Rodríguez Bien Palomita ya tenemos el mariachi listo Ya llegó el mariachi Ya estamos listos El mariachi sol de Jalisco ¡Échale! Adelante amigos ¡Súbale, súbale! No me presentó Pero bueno ¡Ahí les va! Te miré Estabas tan bonita Estaba Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo Y no perdí Te miré Con tu melena de viento Y tu mirar Al rase tu escote Tu luna Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Y hoy muero de pensar Que no voy a hacer yo Al qué pasar Se va a encantar Estos celos Me hacen daño Me enloquece Jamás aprendí A vivir sin ti Lo peor es que Muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y no perdí Contigo tenía todo Y no perdí Y el aplauso bonito Para mis mariachas, señores Échale bonito, muchachos Ellos hacen El 90% De las cosas Nosotros somos El otro 10 Nada más Venga Se va de cantar Te miré Me confundió el llanto Que rodo Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a hacer yo Al qué pasar Venga Estos celos Me hacen daño Me enloquece Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que Muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y no perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Muchas gracias Muchas, muchas gracias Humberto Solorio Un canto a Jalisco Buscando estrellas Venga Venga Hijado Deme mi beso Pues Que dormimos juntos ¿O qué? Perdón Palomita Perdón Es que ya me pusieron Hasta nervioso Aquí Bueno Guapur aquí a mi lado Lo bueno es que ya estaba listo Estabas prevenido Sí, ya estaba listo Empezaron con mi canción Dije bueno Es que eso es lo rico De los programas En vivo Para que vean Que está todo estudiadito Y todo Pero de repente ahí está Pero mira que bonito salió Sí, salió bien Muy bien O sea que ellos se van a cantar La canción la de No, ahorita la cantan ¿Cuál van a cantar? Muchachos ¿Un sol? ¿Ustedes hay un sol? ¿Un zonecito? Adelante Vamos escuchándola así Al mariachi Sol De Jalisco Sol Claro que sí Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Gracias ¿Cómo te llamas, chata, güerita? Te llamarás a ver Te dieras una cuidita, güerita Y me vinieras a ver ¿Cómo te llamas, chata, güerita? Te llamarás a ver Te dieras una cuidita, güerita Y me vinieras a ver Cuando te quiero te vas Cuando te abores no vienes Mira cómo no te estás Donde más amores tienes Te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Al otro lado del mar, chaparrita Nos volveremos a ver ¿Cómo te llamas, chata, güerita? Te llamarás a ver De los chinos que te cuelgan Guerita, güerita, mándame hacer un cordón Que yo te daré a por ellos, guarita La vida y el corazón De los chinos que te cuelgan Guerita, mándame hacer un cordón Que yo te daré a por ellos, guarita La vida y el corazón Cuando te quiero te vas Cuando te abores no vienes Mira cómo no te estás Donde más amores tienes Te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Al otro lado del mar, chaparrita Nos volveremos a ver ¿Cómo te llama, chata, güerita? Te llamarás a ver Fuerte el aplauso El mariachi Sol jalisciense Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sol de Jalisco Fíjense, yo les voy a decir una cosa Porque se siente muy bonito Que en un mariachi De puros caballeros Estén adornando Estas bellas damas Felicidades Muchas veces Nosotros los cantantes Nos sentimos Muy cobijados Cuando hay un buen mariachi Y este es un buen mariachi Felicidades Y el aplauso debe ser fuerte Doblemente El mariachi Sol jalisciense Luego no más los ven a nosotros Y no los ven a ellos Y no también tiene su mérito Sí, también La verdad que sí Porque con un mal mariachi No lo hacemos, ¿verdad? Tapatío 100% muchachos Y también es de generación, ¿verdad? No de degenerados De generación en generación Miren el del Ay, aquel muchacho Siempre hay uno Pingo Oiga, ¿qué te parece? El de la trompeta El de la trompeta No se haga, no se haga Sí, también es ¿Quién es aquel director musical? ¿Todos? ¿Quién es el caimán? No, no se ponen Todos Todos son Oiga, déjame preguntarles Palomita Oiga, muchachos Ustedes para Para que la gente Los contrate Yo no sé qué decir El teléfono La gente, ¿qué les parece? El teléfono del mariachi Soy Jalisco Para que Se pongan en contacto Con ustedes Y sobre todo Sobre todo Para que lleven La música mexicana Hasta sus fiestas Sus reuniones Sus eventos Cumpleaños Bodas 15 años Divorces Todo lo que se pueda A ver 3310 48 7273 Y 3310 53 49 97 Aquí en Guadalajara Jalisco Bien El mariachi Soy Jalisco Fuerte el aplauso Sí, señor Hola Jalisco Amigos, amigos Nos ven por medio Por medio de la Jaliciencia TV Allá mi gran amigo Williams Alfaro Oye, ¿qué te parece? Vamos a escuchar Otra canción tuya ¿Qué te parece? Claro que sí ¿Vámonos? ¿Cuál vamos a escuchar? Este, pues Yo siempre Quiero recordar A los grandes artistas Que ha tenido este país Y para mí No ha habido mejor voz Que el señor Javier Solís Entonces Por eso Siempre trato de cantar Mínimo, mínimo Una de sus canciones Porque no puedo permitir Que se olviden De ese señorón Del maestro Javier Solís No, para nada Muchachos, si me hacen el favor Esa bonita canción Él es Humberto Solorio Bonito el aplauso Por favor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Se vale cantar mis amigos Venga Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando Insistente a Jalisco Insistente a mi puerta Pero todo ha cambiado Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías que buscar Si tuvieras vergüenza Si tuvieras vergüenza Ni la conoces Ustedes si me escuchan Ustedes si me escuchan bien A ver después Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar No me habrías que buscar Si tuvieras vergüenza Muchas gracias Sí, sí Así sí lo pregunto Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! Oye, yo sí quisiera hacer Un hincapié Para la familia Yo creo que si los papás No nos apoyaran La familia no nos apoyara Pues no seríamos nada Porque por sí La carrera es un poquito difícil Y luego solo Pues imagínense Entonces un aplauso Para tus papás Que siempre te están Mira Un aplauso fuerte Los estoy viendo Tu papi te está oyendo Así, mira Tu madre enamorada de ti Qué bonito Qué bueno que lo apoyan No te creas Sí me dice Cuando ando mal Llega y me pone un regañadón Ah, por supuesto Pero gracias a él Seguimos mejorando Para eso estamos los papás Luego uno lo entiende Yo ahora que soy mamá Digo ¿Cómo entiendo a mis papás? Por eso lo ves muy atento Pues qué bueno señor Mi mamá Mi mamá siempre Por ejemplo Cuando yo voy a algún lugar Ya no tengo papá En paz descanse Pero también me lo decía Y mi mamá Ya que ya está así A ver hija Esto no te quedó bien Dijiste esto No debiste haber dicho esto Acá se te salió el gallo Acá Y yo Mamá Pero te lo estoy diciendo Para que te apliques Bueno pues sí Y porque soy tu madre Y porque soy tu madre Y te callas Como que te sonó ¿Verdad? Sí ¿No? Felicidades a los papás Muchas gracias Muchas gracias Oye Palomito Ahorita me estaba acordando A lo mejor va a ser Como mi esposa Cuando va con los hijos Manejando Se presta en la feria El árbol El poste La tienda Lotería Y tú A ver vieja ¿Dónde te dejo? Digo ¿Te presto un volantito? Sí La verdad Déjenme decirles Que el día que me invitó Paloma del Río A que escuchara A Humberto Solorio Pues la verdad Yo dije bueno A ojos cerrados Lo que me diga Palomita La verdad Le tengo tanta confianza Gracias por la confianza Pero La verdad Ya cuando escuché cantar Ya que lo vi La presencia Casi dos metros de alma No lo que pasa Que me dio unos 50 Por el ceregranote Traita con Traita con La verdad Me dejó impresionado Y la verdad Es gracias Gracias Palomita Gracias Estos jóvenes Son los que van a llevar La música Hacia adelante Y también Porque no También heredarla Hacia las nuevas generaciones De la generación En generación Así es Saludos amigos Saludos amigos Que nos están viendo También allá En Huichapan Hidaigo El estado de Hidaigo Saludos para todos ustedes Amigos que también Nos están viendo hasta allá Saludos al gran amigo Pedro Carizales Que nos viene a visitar Desde Sacualco de Torres, Jalisco Un aplauso para Sacualco de Torres, Jalisco Sacualco de Torres Sacualco Alex y Mane Como siempre Presentes aquí En estos eventos De Un Canto a Jalisco Y a todos ustedes Queridos amigos Muchas gracias Gracias Oye que te parece Vamos a escuchar otra canción Que te parece Oye pero Si te quieren contratar ¿Dónde? Si hay página de internet Facebook Todo Búsquenme en Facebook Humberto Solorio Ahí estamos A sus órdenes Servidor y amigo Primero que nada Muy bien Ahí estamos ¿Qué les parece Para despedir a Humberto Solorio Otra canción ¿Cuál vas a cantarnos? ¿Cuál les dije muchachos? Ah si Ya se me había olvidado Échale güey El aplauso fuerte El es Humberto Solorio Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas ¡Como Jalisco! ¡Sí señor! Vámonos con algo ¿Qué les parece De uno de los mejores compositores Que ha tenido México? José Alfredo Jiménez Nada más Y nada menos A ver qué les parece Esta bonita canción Échale muchachos Cuando gusten Se vale cantar Échale Venga Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere Más que nadie Más que nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Muchas gracias Muchas, muchas gracias ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! Acompañado de María Cristóbal de Jalisco Oye que Es lo importante Como te verás Uno se apoya Muy importante Por ejemplo Cuando estás cantando Que hay un buen equipo Que te cobije Que tú como solista Te sientas con un buen mariachi Un buen sonido Un buen ingeniero Y aparte Bueno yo no sé ustedes Pero yo cuando estoy cantando Ubico gente O público familiar Y ya como que me calmo Porque de veras Que siempre hay nervio No crean que uno ya Llega muy girito No Siempre está el nervio O no Fíjate Es lo que Siempre he practicado Esa anécdota Que me pasó En una ocasión Cuando fui a cantar A un restaurante Que estaba aquí en Guadalajara ¿Te acuerdas El restaurante Cue? Hace No ¿Te acuerdas? ¿Ese cuándo fue? Hace ¿Hace cuánto? ¿Cuántos años creen que tiene este hombre? Como 30 años No Unos 40 años Bueno déjenme decirles que Ahí me tocó ir a trabajar Precisamente Hace lo que fue Oye Yo tengo 60 años Ya te balconaste Tus colegas No No pero ahí así como Bueno Algo así como No bueno es que se ve re jovencito Sí no No es nada más Todavía Todavía alcanza para pintar Ándale Vivianita Ándale Vivianita Bueno déjame decirte que Estuve cantando ahí en ese En ese restaurante Así algunos 40 No unos 30 años 30 años Le dejamos en 30 A mí querida Ya mejor Sí A ver qué Estábamos cantando Estaba don Emilio Galvez Cantando ahí también Entonces yo iba a cantar Lógicamente antes que Entonces estaba yo En el de Camerino Y don Emilio Galvez Estaba ahí sentado Qué bonitas canciones Don Emilio Galvez también Señora bonita Bueno Y le digo Dice Emilio Oye qué te pasa amigo cabudillo Digo ¿Sabes qué Emilio? Mira Me tiemblan las manos Y la verdad Difícilmente me tiemblan bien las manos No sé qué tengo ¿Verdad? Estoy nervioso Dice amigo Agradezca a Dios Que sientes nervios Porque el día Que no tenga los nervios Y no los duermes En el escenario Ese día retírate de ahí Ya no sirves para cantar O sea Que tienes que tener nervios Dice yo a mis años Yo me siento nervioso Mira Y me dice Estoy sudando Claro Pero eso me sirve Para cuando llego al escenario Lo domino Y verás qué rico se siente Sí, sí Se siente Nada más Es que sí Tienes que tener ese nervio Ya cuando empiezas así Como que Ay pues no me voy a cantar Así ¿Cómo te sientes? Pues bien Ya le empiezas Como que caes en una monotonía Pan con lo mismo Y el que pierde ese saborcito Y esa adrenalina Ese respeto al público Así es El respeto a uno mismo Olvídate Pues ya es así como que Andar en bicicleta Sí, ya Ya después Ya está rapidísimo Luego ese público Tan bonito que tenemos ¡Qué bonito! Fuerte el aplauso Oye, ¿qué te parece? Estamos nerviosos Pero ya se nos está quitando ¿Qué te parece? Y aquí está lista también Alondra Sandoval Vamos a escucharla ¿Qué te parece? Claro que sí Vamos a recibir con un fuerte aplauso Nada menos que Una gran cantante De la música mexicana Tapatía Ella es Alondra Sandoval Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! Bien, muchachos ¡Oye, no más! Hoy que el destino Me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico Es algo sin igual Es necesario Que toque mi mariachi Para cantarle Un corrido a más hablar Yo sé que debo Cantar con toda el alma Para esta gente Que es puro corazón Y que mi canto Se oiga en las montañas Y hasta en el faro Se escuche mi canción ¡Ay, qué bonito El vacío del centenario! Ay, qué bonita También su catedral Ay, hasta un pobre Se siente millonario Ay, la vida Se pasa sin llorar Yo soy pureña Yo soy pureña Nací de aquí muy lejos Y sin embargo Les digo en mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo Desde el que más atrás Desde el que más atlá Ay, la vida Y arriba Si no Esas mujeres Que tienen por mujeres De las rosas Se pueden comparar Por rica el aroma Que tienen sus claves Lo tienen ellas Y tienen algo más Y de sus hombres Pues que podría decirles Que son amigos Y nobles en verdad Y sin que olviden En mi cantar Que tienen todos Ustedes un orgullo El gran orgullo De ser de más Aplausos Gracias Muchas gracias Bravo, Alondra Bravo, bravo Bravísimo, bravísimo Bravísimo, la verdad Es gusto que estés con nosotros Muchas gracias Por invitarme otra vez Nada más ¿A poco no íbamos a invitarla? Es un honor Además, qué bonita voz Muchas gracias Qué bonitas estés con nosotros Aquí estoy otra vez Como siempre Ay, gracias ¿Qué puedo decir yo, vea? La verdad es que es un honor Y una alegría Y no se puede ni explicar Pero Mil gracias Aquí estamos otra vez ¿Qué te parece? Dejamos con Marisha Para que sigas aquí Con tu música Y en siguiente Te invitamos aquí Al set Vamos a seguir escuchando Con un fuerte aplauso Alondra Sandoval Chao Gracias, muchas gracias Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Y mira papito Y mira papito Y tantita Si quiero A ver La que se te quita Ay, no más Pero algún día De mi amor Te has de acordar Y tú a mi lado Volverás Arrepentido Con la esperanza De que cure Yo La herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear De una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Gracias Que bueno Muchas gracias Que buenísimos aplausos Acuérdense que se vale cantar Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí señor Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro Que te olvidaré Has tenido en tus manos Mi vida Y la despreciaste Yo no sé por qué Mucho tiempo He esperado El momento De oír de tus labios Que tanto besé La palabra sencilla Que pudiera cambiar Mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Pero es inútil No has comprendido Mis intenciones Mi vida es pobre Y no se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Es preciso llorar Media vida Acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Y que más sano Pero es inútil No has comprendido Mis intenciones Mi vida es pobre Mi vida es pobre Y no se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida Acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Gracias Bravo, bravo, bravo Gracias Si no me equivoqué Qué bonito carajo Muchas gracias Ahí le echamos ganas ¿Qué más hacemos? Ahí pásenle para este Gracias Vamos a invitarla Que nos diga Cómo podemos contratarla ¿No? Felicidades Qué bonito canta usted Yo no te había escuchado Ahorita le dije Yo a ti sea Yo le dije ahorita Al Caudillo Qué bonita voz tiene Es una voz Ronquita, bonita, pastosita Y aparte estás muy chula Ay, salga me Dios De aquí de Jalisco Eso amiga Bien caliciense yo Qué bueno De Jalisco Para el mundo Para el mundo entero También desde chiquita Cantas Desde chiquita también ¿Verdad Caudillo? Yo la conocí cuando estaba chiquita Creo que no te va a empezar Que si conoces a no sé quién Y a no sé quién Nomás que no me diga eso Porque no me acuerdo Ya ves No nos acordamos Te digo Sí, desde chiquita también Sí, desde chiquita Empezamos en el medio Y ahorita andamos a sacar Qué bueno Por eso le estaba diciendo A Palomita Quítate nada más Digo, oye Esta canción la cantaban Marcelo y Aurelia ¿No? Y dice La primera vez que la oí Me gustó Claro Marcelo y Aurelia ¿Quién se acuerda de Marcelo y Aurelia? Hace como 40 años, ¿no? Más o menos ¿También te apoya tu mamá? ¿Es tu mamá? No, no pudo venir mi mami Pero sí me apoya también Eso Cuidando a mi hija Que es más Es más que suficiente ¿Cuántos años tiene tu hija? Cuatro añitos tiene mi bebé Pues ahí va la mía Tiene tres y medio Bueno, vamos ¿Verdad que en esta vida Se debe de hacer todo? De todo debemos de hacer Para no irnos Con las ganas de nada Exacto No, pero ¿sabes qué? Luego, por ejemplo Cuando eres mamá Dices Bueno, pues muchas mamás Y no nomás las que cantamos Pero muchas veces dices No, pues ya no voy a Ya no voy a poder hacer Lo que a mí me gusta Porque ya soy mamá Y no Al contrario Hay que ponerse las pilas Y nuestros hijos Son nuestro motor Y yo siempre he dicho Que mamá feliz Niño feliz Así es Qué bueno que sigues cantando Lo haces muy bien Muchas gracias Y haces un ejemplo Me imagino maravilloso Para tu niña ¿Cómo se llama? Igual que yo Alondra 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 igual que yo Muy bonito nombre Para servirle a Dios Y a todos ustedes Así de fácil Número de contratación Órale reina Para que se manden chamba Sí, claro Es el 3313464628 Aquí en Guadalajara Aquí en Guadalajara Claro Aquí en Guadalajara Para la gente que nos está viendo En televisión Este Hay que agregar 0133 Y luego tu teléfono Y luego tu teléfono Sí, 013333313464628 Ahí estamos Y en las redes sociales En Facebook Alondra Alondra guión bajo Sandoval E-mail.com Estamos a la orden Para lo que se les ofrezca Y decimos ¿Cuánto tiempo tienes en el medio? Ya nos habías dicho Ya Pero para el público Que nos acompaña Esta tarde noche Ya Ya tenemos Un ratito Algunos 15 años Algunos 15 años Como a los Seis años A los seis años Empezamos Sí Mira bueno Este que es rico La edad Oiga ¿Qué pasó? La edad No importa menos De que seas un vino O un queso Sí ¿Verdad? Claro que sí Y como no somos Pues qué importa No importa la edad Ahí sí ¿Cómo ves Manuel? Ahí puedo decir Que tengo 59 años Añejado Añejado Y en la oscuridad Mira mis ojeritas Como están poniendo Saludos a mi gran amigo Saludos a mi gran amigo Manuel Virgen Que está aquí con nosotros Desde Sacuaco De todos también Aquí está con nosotros Saludos Oye también vino También tu familia Ay sí Bueno Hablando de todo Lo que es la importancia Y lo maravilloso Que es este medio Pues yo he tenido La oportunidad De hacer muy buenas amistades Y de conocer Personas maravillosas Que realmente Aquí uno los conoce Y sientes como que Tienes conociéndolos Toda la vida Gente que me ha apoyado Desde hace mucho Se me acercaron Es mi abuelita Gloria Que aquí está Clarita Y Martita Un gran aplauso Gracias 91 años 91 años Y está pero hecha De buena manera Así Pero de roble De buena manera Ahí sí, sí vale la pena Decir Va a verme Aplaude Ella no se raja Sus hijas Mamá vamos a comer Vamos a comer Vamos acá Vamos acá Les hablé Les dije Venimos Aquí está Desde las cinco y media Así que se les agradece Muchísimo Gracias familia Muchas bendiciones Por traer al mundo A una belleza de voz Como la es Mi gran amiga Palomita Saludos a todos Los amigos Que nos están viendo También allá En Sayula En Sayula Que nos están viendo Muchas gracias amigos Oye Alondra Vamos a escuchar Una canción tuya Claro que sí Con todo gusto Hay que escuchar Vamos a escuchar Y agradecemos también Muchachos ¿Cuál tenemos? Canta, canta Vean Con todo gusto Hay que cantarle ¿Qué les parece? Vamos a escuchar nuevamente Felicidades Alondra Gracias Alondra Sandoval Bienvenida Gracias Gracias Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves Por tu amor Si tienes corazón Es una luz regresa Canta, canta, canta Mientras mi alma llora Canta, canta, canta Que tu vida es tanta Que hasta Dios te adoro Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tú se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Es una luz regresa Canta, canta, canta Mientras mi alma llora Canta, canta, canta Que tu vida es tanta Que hasta Dios te adoro Gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para Aspira Alondra Sandoval Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! A Jalisco Arn raisiza Gustavo Sandoval Udら A Jalisco Ver